Piénsale, pues aquí los estacionados muy chingones de los residentes de esta zona de Whisky Luca, ya les dejamos su estampa, de plano vean lo que dejan de banqueta, y les van a poder, o ahí vienen los oficiales también para que le pongan su multa, ¿señor es suyo? Sí, no lo puedo poner aquí, ahorita nada más le vamos a dejar un recordatorio de que no se tiene que estacionar en la banqueta, vecino, ok, pues vean lo que dejan de banqueta aquí, pinches gandalla, una silla de ruedas pues no puede pasar por acá, exacto, una silla de ruedas aquí como le hace, vamos a continuar la brigada, aquí ya todos vieron el El pitazo, chinga, qué coraje, si nos asomamos seguro vamos a ver los conos por ahí, nada más queremos aquí la evidencia de que estamos poniéndole las calcomanías a los carros pasados de lanza, el municipio de Whisky Luca en su casa, nos periscopiamos, miren aquí se ven los periscopiamos, nos periscopiamos más adelante ¿Verdad?